Tú y yo, haciéndolo, dime bebé, ¿qué vas a hacer? Imaginalo Ando buscando monedas, tu palo me ando en funda Y si dejas ni tus sombras, pa' llevar de la cara y una amiga que aquí somos dos es más que sean cuatro prende las cámaras empezó el teatro ella es bella yo soy un bellaco lo dejo adentro yo nunca lo saco le gusta mal y ante el baje con el trago y cuando estoy chichando escucha robie draco me dice papi tú estás claro y habla más perdona tu viejo sino visto formal pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra voy por cielo y por mar porque yo soy así me quiere a mí dejó a su novio porque era una fin si no te contestaba es que estás libre como el aire no soy de ti ni de nadie como tú me tientas cuando tú te mueves es un movimiento sexy siempre mente tiene sabe manipularme con tu cadera no sé por qué me tienes lista de espera mañana se me va a parar el chiqui se me va a poner medio grandote el chiqui todas las semanas puedo darte de ti gracias pero solo soy traiciní perreando machín perreando machín dime si algún día chica yo te fallé cometí mis errores pero jamás te fui infiel nunca me atreveré sin dejar ni tu sombra hasta llevarte en mi cama no lo niego me gusta comerte en todas las posiciones ponerte y aunque fue un placer conocerte chinga mojilla no quiero verte tú no eres mía yo tampoco soy tuyo como tú me tientas cuando tú te mueves es un movimiento sexy siempre mente tiene sabe manipularme con tu cadera no sé por qué me tienes en lista de espera si te pasas tuito La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K, la mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 5K. Me pide pistola, la mujer se está muriendo Y la del bombero me está viniendo fuego Y dicen que soy bandida, no le creas Quédame una foto, la subimos y que se enteren Que de esa nave yo soy la piloto Y si tú no la quieres, hacemos un nomás Yo chiquitito me miro y yo la mire No te contestas porque eres weón No te contestas en el parizón Ella es mi nena, yo soy su nene Por eso mami, quítate los sostenes Me encanta cuando te detiene No se acanha, novinho, no se acanha Yo chiquitito me miro y yo la mire Yo chiquitito me miro y yo la mire Yo chiquitito me miro y yo la mire Y yo chiquitito me miro y yo la mire Yo chiquitito me miro y yo la mire Mete en la cocina y a veces te en el balcón Estoy loco por romperte, ponerte en cuatro y esto tolam verte Tírate bella que tú sabes que voy a joder Loca con la suciería chingándome la tardía me la paso Lo amarro de la cama por los brazos Te gusta mamar el bicho, yo lo sé Después de cuatro fritos Esta novinha es terrorista Es especialista Olhe o que ela faz No baile funk com as amigas Esta novinha es terrorista 水 Ooo Ese 水 Ese Tu cuerpo no me pegué Aunque a mí nadie me controla Tu baby de Barcelona Soltera pero no sola Como un Rolex te doy la hora Pero no pidas mi cora Soltera pero no sola Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de malditos Tírame una foto que se vea En los nubes mientras hacemos cosas feas Mami ese tonto De shackeya Si dicen que soy bandido no lo creas Este es el bici San, 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 zapate Alza y king Tú eres mía y yo sé Y te gusta mi piloneo Estás fundida con el malo que te da tu cintureo Sí, 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 cintureo Te gusta como a ti te lo meneo Pítamela que te la coloreo Quieres que te den mi cintureo Dale, ponte en pose mamacita Y no copeo, no copeo Hacerme para cuando me lo rosa Abre la tienda como una mariposa A todo se le moja la babosa Mi baby come caro Tú la llevas con de rosa Te llamo al bosa Le pedo pa la próxima de la posa Y que no seas celosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte la de casa Ay, gracias, gracias Te gustan No Pero lo importante es El de Dayo El Hace tiempo no te veía Sal, que te pasa a buscar Y vamos a chingar A la orilla del mar El de Barcelona Y tiene un culo criminal Aunque tenga varias Ella, ella, ella que me lo ponga pa tra 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 Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Te llamo al fin, es conmigo Abre, a lo, a, a Sal, of Da, da o, a, a, a ¡Ay! O' Con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquititos y volando Y es un saco 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 Y la lleva allá abajo Pero por lo pronto mami Mamá Mela 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 Hacerme pala cuando me lo rosa Abre la tienda como una mariposa La toga y se le moja la babosa Mi baby come caro Tú la llevas con de rosa Yo te llevo en barbosa Le pido toda la próxima en la posa Y me vas a hacer rosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte la esposa Drunk in love I want you We walk up in the kitchen Saying how to help This shit happen over Manas Este es un perreo de mujer Traca 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 Yo no soy dura Dura Yo soy dulísima Yo no soy cara Cara Soy carísima Yo no soy bella Soy bellísima Yo no soy perra Te perrísima Ay Y lo que es Llenaste de odio Llenaste de valor Cuando llegaste donde es mí Esto fue lo que sonó Yo No soy cabrón Como cabrón Por nunca ir de malo Vamos a como el capo carlo Movimiento en montescalo Viviendo bien sin hablarlo Viviendo como Juan Palomo ¡Suscríbete al canal!